Con la finalidad de ofrecer más actividades culturales a los habitantes de la capital chiapaneca, se realiza el Festival Tuxleco en el Parque Recreativo Chiapasiónate. En este esfuerzo de hacer ciudadanía y que las iniciativas de la sociedad civil sean escuchadas por el gobierno y el gobierno pueda en conjunto, con apoyos y reforzando estas ideas, estamos tomando este espacio para llenarlo de cultura. Se planea que cada 15 días se lleven a cabo semanas culturales con actividades diversas. El lunes tenemos cine al aire libre con una presentación de cortos, el martes tenemos la presentación de un concierto de dos violines y una viola, el miércoles tenemos un concierto de guitarras con un repertorio de música mexicana muy bueno, el jueves tenemos el ballet folclórico, el té regional y el viernes, sábado y domingo son eventos musicales. Esta propuesta viene cargada de exposiciones, una de ellas es la del fotógrafo Roberto Chávez. Pues bien porque permite que las familias puedan convivir y a la vez están dando a conocer todos los espectáculos que tienen programado. Súper bien porque, por ejemplo, ahorita estamos viendo una película para niños y es como para venir una tarde aquí rica para estar con tus hijos. Además, los sábados y domingos habrán talleres y teatro para niños en horario de 8 a 10 de la noche. Alfredo Gómez, 10 Noticias. Gracias. Gracias.